Gracias por compartir esta transmisión con nosotros. El día de hoy vas a recibir una bendición por medio de la palabra que Pastor Frank viene a compartir. No olvides visitar la página de internet iglesiadoral.org para más información sobre nuestro ministerio, horario de servicios, calendario de eventos y mucho más. Si esta transmisión te bendice, puedes contribuir con una ofrenda y así ayudarnos a esparcir la palabra de Dios a todo el mundo. Disfruta tu mensaje. Y tengo una palabra muy, muy especial para ustedes. Saquen la Biblia. Vamos directamente a la palabra de Dios que es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Y si por favor lo sugieren me ayudan a que todo el mundo sentaditos. Sentaditos lucen más bonitos. Esa es la frase. Sentaditos lucen más bonitos. Y también le quiero pedir a la iglesia por favor que lleguemos temprano. Honremos a nuestro Dios con nuestra diligencia. Honremos a nuestro Dios con nuestra diligencia. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14 versículo 24. Esta escritura es una de las escrituras que más revelación tiene. Hay muchos elementos espirituales poderosos en este pasaje bíblico. Así que todo el mundo leyendo la Biblia. Y ya la barca estaba en medio del mar. Presta atención a cada palabra. Ya estaban en medio del mar. Ya no podían ver la costa. Ya no podían ver tierra. Ya estaba mar adentro. Y azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Había mal tiempo. Mar adentro. Estaban en peligro. Más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de la tormenta. En medio de las olas. Donde el viento estaba mar. Mar adentro. El Señor se le aparece caminando sobre las aguas. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron diciendo. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Entonces le respondió. Pedro. Diga Pedro. Y dijo Señor. Si eres tú. Manda que yo vaya sobre ti. Sobre las aguas. Y el Señor le dijo. ¿Cómo le dijo el Señor? Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Aquí hay tantas cosas que hablar. Número uno. De que este pasaje vemos. El poder de la fe. La fe es cuando Dios habla. Cuando hay una palabra de Dios. Para tu persona. La fe es algo personal. Tú no puedes imitar la fe de otros. Tu fe tiene que ser única. Exclusiva. Y es producto de que Dios ha hablado a tu corazón. La fe no es una emoción. La fe no la podemos fabricar. La fe es fruto de que tú abres tu corazón para que entre la palabra. Y Pedro habló. Abrió su corazón con una sola palabra. Lo único que dijo el Señor fue ven. Ven. Y él le creyó. Y él fue y caminó sobre las aguas. La fe produce milagros. La fe es algo poderoso. Aquí vemos la autoridad de nuestro Dios sobre la creación. Nuestro Dios es Dios y no hay otro Dios. Jesucristo es Señor y no hay otro Señor. Y vemos el Señor Jesús como del agua, del mar, en las olas hizo un piso. Y caminó sobre ese piso. Caminó él y caminó Pedro. Y cuando el Señor entra a la barca, más adelante vemos que le dice al viento, cálmese y se calmó. Le digo al mar, cálmate y se calmó. Porque solamente Jesús es dueño y Señor de la creación. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Todo otro es un Dios falso creado por el corazón perverso del ser humano y por el mismo Satanás. Solamente el Señor Jesús es Rey y Señor de la creación. Tú tienes que creerlo con todo tu corazón. Tú no puedes aceptar ningún otro Dios. Tú no puedes aceptar ninguna otra religión donde Jesucristo no es Dios y Señor. Aquí vemos como Dios está en control en todo momento, aunque tú estés en medio de una tormenta. Aunque tú veas que las olas a tu alrededor son grandes. Aunque el viento venga contrario a ti. Tu Dios siempre está en control. Aquí vemos como en medio de las situaciones difíciles, en medio de las voces que clamaban por miedo, en medio de las voces que clamaban a Dios encarnado como un fantasma, en medio de la confusión y del temor, ahí tú puedes encontrar también la voz de tu Dios. En medio de la tormenta Jesús habló. Aquí vemos como el miedo es una pérdida de tiempo. Como escuchar la voz del temor es perder tu tiempo. Cuando el miedo te venga a hablar, cuando el temor te venga a hablar, haz todo lo contrario. ¿No me dicen amén ahí? Haz todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando el temor y el miedo te venga a decir, tú no puedes, ahora sí lo voy a hacer nada más por chavarte la pava. ¿Qué te parece? Cuando el miedo y el temor te dicen, tú no sirves. ¿Cómo que yo no sirvo? Ahora yo sí sirvo. Ahora yo sirvo más que nadie. Haz todo lo contrario lo que te venga a hablar el temor. Porque tú tienes un Dios que va a honrar tu fe, tú tienes un Dios que camina contigo y tú tienes un Dios que nunca abandona a sus hijos. Así tú seas el cabezón más grande, la mano de tu Dios estará contigo en todo momento. Pero todo eso no es mi prédica. Mi prédica hoy es cuando tú haces algo que nunca habías hecho antes. Te lo voy a decir en inglés porque suena más lindo. Cuando tú haces algo que nadie ha hecho antes. Tal vez no lo viste en tu casa, no lo has visto en la iglesia, no lo has visto en tus amistades. Dios te va a mandar a hacer cosas que tú nunca habías hecho antes. Aquí Pedro caminó sobre el agua. Él nunca había hecho eso antes. Jesús caminó sobre el agua. Según la Biblia fue su primera vez. En Jesucristo, espera cosas nuevas. Espera nuevos comienzos. Espera que lo que es ilógico para el hombre, Dios lo haga muy simple y posible para ti. Alguien diga amén ahí. Me encanta como el Señor le hizo del mar un piso para que él caminara. Yo vengo hoy a decirte esta palabra profética que va a haber una unción sobre ustedes para hacer cosas que nunca jamás habían hecho anteriormente. ¿Cuántos reciben eso? Yo lo recibo para mí, yo digo amén, para mí, para mí, amén. Yo me digo amén. Un tiempo después vemos a Pedro haciendo lo mismo. Pedro haciendo lo mismo. La iglesia de Cristo comenzó con Pedro en Jerusalén. Estaban unidos. Miren, en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, vemos como los líderes tomaron el control. Siguieron las instrucciones de Jesús. Se unieron sin Jesús por primera vez. Tres años y medio se unían todos los discípulos, todos, todos, los doce, los ciento vean, todos. Pero los unía él. Por primera vez se unieron, se unieron sin Jesús. Y cuando se unieron sin Jesús porque Jesús les ordenó y ellos siguieron lo que Dios les ordenó y se unieron. Vino el Espíritu Santo y los ungió. Y Pedro dijo, wow, me siento chévere. Me siento diferente. Me siento lleno de poder. Me siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego. Y Pedro, Pedro, nadie le dijo, no vino un ángel, no vino una trompeta del cielo, no vino nadie le dijo, predica. Él sentía algo por dentro, era por dentro, era la unción del Espíritu Santo. En Pedro decía, bueno, esto está bueno, me siento con fuego. Hay un libro que se llama Joel. El Señor dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Jesucristo es el Señor. Y ahí comenzó la iglesia. La comenzó porque Pedro hizo algo. Que no había hecho anteriormente. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas hay dentro de ti que Dios quiere comenzar? Y está esperando que tú hagas algo que no has hecho anteriormente. Déjame aclarar algo. Pedro, no existe fuerza mayor, no existe gobierno, no existe sistema económico, no existe conglomerado ni ejército de hombres más poderosos que la iglesia de Jesucristo en el planeta tierra. No existe. Y la comenzó Pedro porque hizo algo que nunca había hecho anteriormente. El Espíritu de Dios unge para que tú seas un pionero. Pionero es cuando tú ves lo que otros no ven y cuando tú haces lo que otros no haces. La iglesia no es un lugar de soñadores. Si tú sueñas y tú no haces, tú estás en la bobería. La iglesia es un lugar de aquellos que hacen lo que soñaron. Repita eso otra vez. Aquellos que hacen, hacen lo que soñaron. Porque mucha gente, yo sueño, yo sueño, yo sueño. Tú vienes a mí y me dices yo sueño, te voy a decir hazlo, hazlo. Porque si Dios te puso a soñar es porque Dios te va a poner a hacerlo. La iglesia es un lugar de aquellos que hacen, que hacen, que hacen lo que soñaron. No de soñadores. Hay sueños volando como un hippie. No. Es de aquellos que toman la iniciativa como Pedro. Y le digo, si tú estás caminando sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el agua. Mira, el Espíritu de Dios es un Espíritu que unge con una unción de pionero. Pionero es aquel que ve y actúa. Aquel que ve y hace. Cosas que tú vas a ver que otros no van a ver. Cosas que tú vas a hacer que otros no van a hacer. Bueno, de todos los discípulos, el único que se atrevió a hablar del fantasma fue Pedro. Y la pegó. Lo estaba adivinando. Si eres tú. Si eres tú. Yo no sé si eres tú. Pero por si acaso, si eres tú. Yo quiero caminar sobre el agua. Diga pionero. Visión y acción. Visión y acción. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Nada es imposible para ti si tú crees. No me importa la edad. No me importa si hablas inglés o no. No me importa si tienes papeles o no tienes papeles. No importa muchísimo menos si eres hombre o mujer. Es más, las mujeres pueden más todavía. Déjenme cranken las mujeres aquí. Déjenme cranken las mujeres. Las mujeres pueden más, pueden más, pueden más, pueden más, pueden más, pueden más. Hay una fuerza sobre ti, mujer, para hacer cosas que otros no pueden hacer. ¿Cuántas la creen? ¿Cuántas lo creen? Ahora mira lo que dice. Porque no nos has dado espíritu de cobardía. Mira, mira el espíritu que Dios te dio, míralo, de poder, de amor y de dominio propio. No hay excusa. Dentro de ti, dentro de ti hay poder. Si tú eres templo del Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo. Si tú has entregado tu corazón a Jesucristo. Como tu único Señor y como tu único Salvador. Dentro de ti hay poder. Hay amor. Hay dominio propio. Poder significa atrevimiento. De nuevo. Y poder es la habilidad de Dios en ti. Para desafiar el temor. Para desafiar el temor. Para desafiar el temor. La fuente número uno de temor es la opinión pública. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mi familia de mí? ¿Qué van a decir mis amigos de mí? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia de mí? ¿Qué van a decir la gente de mí? Eso es la fuente número uno de temor. Y dentro de ti hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Para desafiar. Para desafiar. Y para destruir la voz del temor. Dentro de ti hay la habilidad para derrumbar todo principado de temor. Estamos en un pacto de gracia. En la gracia el amor del Padre es manifestado a nosotros. El amor del Padre es un amor incondicional. Aunque tú te equivoques, el Padre te va a seguir amando. Aunque tú te equivoques, el Padre te va a seguir levantando. Aunque tú te equivoques, el Padre va a seguir creyendo en ti. Aunque tú te equivoques, el Padre va a seguir respaldándote. No tengas miedo a equivocarte. Es tiempo que te desconectes de la opinión pública. Tu identidad está en el amor del Padre. Tu identidad está en aquel que te formó en el vientre de tu mamá. Es tiempo que cortes con todo espíritu de temor de la opinión ajena. De aquellos que han venido a criticarte. De aquellas voces del ayer que te han dicho tú no sirves. Tú no puedes. Tú hiciste esto. Tú hiciste aquello. En esta hora se corta toda influencia del espíritu de temor sobre ti. ¿Alguien diga amén ahí? Dentro de ti hay está el espíritu de poder. En la gracia está el amor de tu Padre. En la gracia está la presencia de Jesús. La gracia es el lugar de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. En la gracia hay nuevos comienzos. Eso es poderoso. La gracia, la presencia de Dios, el espíritu de Dios, el amor del Padre. Entre esos cuatro están en la gracia y no hay poder más grande que eso. El Señor Jesús es el Dios de nuevos comienzos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Escucha bien la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios. Este versículo la gente se lo sabe de memoria. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay dos puntos aquí muy importantes. No muy importantes. Número uno, los que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios no son palabras. Amar a Dios no es sacrificios espirituales. Amar a Dios no es un cántico de adoración. Amar a Dios es acción. El único amor que Dios recibe es aquel, aquella acción que él ve en alguien. Que va de acuerdo a su palabra. Amar a Dios es honrar su palabra. Amar a Dios es honrar su voz en tu corazón. Porque Dios habla. Y cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, ven. Nada más le dijo una palabra, ven. Y Pedro lo hizo. El Señor dijo, este me ama. Amar a Dios es obediencia a su palabra. La palabra es un libro de instrucciones. La palabra, en verdad la palabra no está diseñada para motivarte. La Biblia no está diseñada como una charla motivacional. La Biblia es un mapa. Para sacarte de lo que no sirve. Y para encaminarte en lo que sí sirve. Y cuando Dios ve que tú le obedeces. Él se siente amado. Ese es el único lenguaje de amor de nuestro Dios. La obediencia a su palabra, la obediencia a su voz y la obediencia a sus autoridades. Porque Dios usa autoridades humanas en nuestras vidas. Para guiarnos, para aconsejarnos, para cubrirnos y para exhortarnos. Amar a Dios es el deseo de exaltar a Jesucristo. Es el deseo de que el Hijo Jesús sea glorificado en todo momento. Amar a Dios es amar a otros. Cuando tú obedeces su palabra, su voz, sus autoridades. Cuando tú exaltas a Jesús en tu vida. Nunca te avergüences de eso. A mí me revienta, me revienta. Cuando hay pastores que esconden el nombre de Jesús. Me dan ganas de meterle un bombazo ahí. ¡Pum! Me revienta. No, no hables de la cruz. ¿Cómo que no hables de la cruz? Tu abuela. Me revienta. Cuando hay pastores, líderes, que no se atreven a mencionar el nombre de Jesús. No, ore, ore, pero no ore en el nombre de Jesús. Mira, tu abuela. ¿Cómo tú vas a permitir eso? Yo te dije que dentro de ti está el espíritu de poder, de atrevimiento. Tú eres cabeza, tú no eres cola. Amar a Dios es glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Y nunca avergonzarte de decir, yo tengo un Salvador que ha perdonado mis pecados. Es por su gracia y su misericordia que soy quien soy. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y amar a Dios es amar a otros. Dios nos enseña a amar a otros. Se dice, todas las cosas son para bien. Trabajan para bien. Aquellos que te aman, bueno, ya yo te dije lo que es amar a Dios. Y de acuerdo a sus propósitos, amando a Dios, encontrarás el plan de Dios en tu vida. Hay gente que me dice, bueno, ¿cuál es mi llamado? Amalo. Tu llamado es amarlo. Y cuando tú lo amas, Él te encamina. Él activa tu destino, Él activa tu propósito. Él te lleva, Él te lleva a los lugares donde Él quiere llevarte. Atales, todas las cosas, obran para bien. La Biblia está llena de personajes comunes. No eran personajes extraordinarios. No quiero usar la palabra ordinario porque en algunos países ordinarios ser un vulgar. Pero, gente sencilla. Gente normal. Gente nada extraordinario. Que hicieron grandes cosas para el Señor. Y que hicieron cosas que nadie anteriormente había hecho. Ellos fueron los primeros, pioneros. Por ejemplo, Moisés. De Moisés podemos hablar mucho. Pero Moisés fue un líder impresionante. Y Moisés sacó a millones de personas de Egipto. Con un respaldo de Dios sobrenatural. Y con una autoridad que Dios le puso. Desafió al imperio más poderoso. A Faraón y a Egipto. El imperio más poderoso de esa época. Y Moisés sale de Egipto con todas esas millones de personas. Y se encuentra frente a un mar. Y Moisés entra en el mar. Y abrió el mar. Oye, que bueno está eso. Abrió el mar. Pasaron los millones en el mar seco. Cuando estaban los millones del otro lado. Cerró el mar. Y cerró el mar. Cuando estaba el ejército de Faraón. En medio del mar. Eso no lo había hecho nadie antes. That's the first. Moisés hizo cosas. Que otros no hicieron. Y Moisés no sabía. Que bajo la unción de Dios. Él podía hacer eso. Si a ti tú le llegas a decir a Moisés. Mira Moisés quiero decirte. Te voy a profetizar. Que tú vas a sacar a millones de personas de Egipto. Y tú vas a abrir el mar. Y después vas a hacer el mar. Moisés te había dicho. Tú estás loco. Tú estás borracho. Que es lo que te pasa. Moisés hizo cosas que otros no hicieron. David. Con una piedra. Desafió. Al ejército. Más poderoso. Que había paralizado a Israel. Saúl con los mejores equipos. Con los mejores generales. Con las mejores espadas. Con los mejores caballos. Con un ejército de multitud. Y vino uno. El más chiquitico de todos ellos. Y con una piedra. Tumbó al gigante. Y desafió al ejército. Yo quiero decirte. Que cuando David tumbó a Goliat. No se acabó ahí la cosa. Cuando David tumbó a Goliat. Él le dijo. Ahora vamos atrás de toda esta gente. David no dijo. No ya se acabó el asunto. Lo cambié. Mira la cabeza. Se acabó el asunto. No, no. Él dijo. Y ahora. Tú el ejército. Que ha tenido. Paralizado. Con temor. Al ejército. De Israel. Al ejército de mi Dios. Ahora vamos atrás de ellos. David. Hizo cosas que nadie había hecho. Todo el mundo se rió de él. Comenzando por el rey. Por sus hermanos. Este loco con una piedra. Este chiquitico con un gigante. Y mira lo que hizo. Tú vas a hacer cosas. Que otros no han hecho antes. Mira. Noé. A Noé. Noé fabricó un barco inmenso. Cuando no había llovido. El Señor le dijo. Viene un diluvio. Noé dijo. ¿Qué es lo que es un diluvio? El diluvio es mucha lluvia. ¿Qué es lo que es lluvia? No que las nubes botan agua. ¿Qué es lo que es una nube? Nunca. Había llovido en la faz de la tierra. Y el Señor le dijo. Noé. Fabricame un barco. Grande. Y Él lo hizo. That's a first. Nadie se había puesto con sus hijos a fabricar un barco. Porque que venía en la lluvia. Dios mismo. Se hizo carne. Dios se hizo carne. Se llamó Jesús. That's a first. Él nunca había hecho eso. Dios mismo se entrega y muere. Resucita de los muertos en cuerpo glorificado. That's a first. Él nunca había hecho eso. Te dije todo esto para decirte ahora. Tú vas a hacer cosas que tú nunca habías hecho antes. Ahora escucha. Comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Comienza con los tuyos. Sé tú el primero en tu casa que le dices no al divorcio. Sé tú el primero en tu casa que perdonas. No, yo tengo que esperar que ella me llame para pedir perdón. No, llámala tú y pídele tu perdón. No, pero que yo tengo la razón. No, haz cosas que tú nunca has hecho anteriormente. That's my topic. That's the preaching today. That's the preaching. Si lo has hecho anteriormente no vale. No vale. Comienza en tu casa. Sé el primero que hablas con palabras que unen. Con palabras de amor. Con palabras de misericordia. Sé el primero que tratas a tu esposa con respeto, con honra, con generosidad. Tú no lo viste en tu casa. No lo ves en la televisión. Pero sé tú el primero porque Dios te está llamando a ser pionero. Sé tú el primero que tratas a tus hijos diferente. Sé tú la primera en la línea de tu casa sanguínea que respetas a tu esposo. Que lo respetas. Que lo tratas con respeto. Las mujeres no me dicen ni papá ahora. Ahorita hablé de cartera y zapato y me gritaron. Sé tú la primera que dices que es mi esposo. No voy a permitir que nadie me hable mal. Él no es perfecto, pero va creciendo. Yo tengo un Dios que nos cambia, que nos transforma. Sé tú la primera. Sé tú el primero en empezar un negocio. Sé tú el primero en ser un provocador de paz. Comienza en tu casa. Y nunca te rindas. Todo lo alcanzado en Dios es un proceso de perseverancia. No existe el aloto en el reino de los cielos. No es nunca un esquema rápida. Estoy hablando inglés. Amén, Jesús. Perseverancia en tu fe, en lo que comienzas, en lo que crees, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Todo lo que Dios va a poner en tu corazón, muchos no lo van a poder entender, no lo van a poder ver. Tú tienes que perseverar en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aun las voces vayan en contra. Porque van a venir, te lo aseguro, como a Pedro le pasó. Ellos clamaban con miedo, decían que era un fantasma. Pedro no vaya, ahí está, ahí está el fantasma. Ahí tiene un demonio, un fantasma. Y Pedro no, espérate, no. Caminando sobre, no, déjame ver, déjame ver. Pedro perseveró. Persevera. Perseverancia en tu fe. Nunca, nunca, nunca pares de creer a Dios. Sé persistente creyendo que lo que es imposible para el hombre, para tu Dios es muy posible. Todos los ejemplos que yo te he dado, Pedro, Moisés, David, Noé, Noé, todos son locuras. Estos son locuras, estos no lo entiendes, estos no lo analizan la mente. Tu mente no es para analizar a Dios. No uses tu mente para analizar a Dios. Persevera en lo que Dios te ha llamado. La Biblia nos habla de una mujer que se llamaba Ana. Pues Ana no podía tener bebé. Y Ana iba al templo y se ponía a gritar en el templo, se ponía a llorar en el templo. Y entonces, cuando llegaba a la casa, el esposo, pues, estaba como cortado. No sabía ni cómo lidiar con eso. Y el esposo tenía otra que le había parido muchos muchachos. Y esa otra le decía, tú eres una boba, tú no puedes, yo sí puedo. Eran las voces de hacerla sentir inferior. Las voces de hacerla sentir incapaz. Arriba de eso, Ana estaba en una sociedad, en una sociedad donde la mujer que no le podía dar bebé a su esposo, pues, era considerada como que estuviera maldita. Tuviera un curse, tuviera algo feo. Ana iba en contra de todas las voces. Y arriba de eso, dentro del templo, el sacerdote le decía, esta mujer como llora. Esta mujer como grita. Esta mujer como insiste. Pero Ana, Ana, en su perseverancia, parió a Samuel. Tu perseverancia te va a hacer parir algo. Y quiero terminar con esto, ya me pasé. Quiero hablarte de la gracia. Ana, nunca te olvides que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su gracia y por su misericordia. Punto, 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 punto. Por eso. Estuve en el avión leyendo un artículo del fundador de Apple. El fundador de Apple, que inventó esto, todo esto que yo, esto, esto lo inventó él. Y los teléfonos y todo eso. Esa multibillion corporation. Y en el artículo escribían lo que él había dicho en su lecho de muerte. El pobre. Todo lo que habló es de gran ignorancia. Solamente dijo una cosa. Dijo, siento no haber amado más. Porque lo único que tengo en mi lecho de muerte es el amor que di. Y tengo bien poquito. Así lo dijo él. Pero todo lo que dijo, Él estaba completamente fuera de la realidad. Él estaba un genio. Completamente fuera de la realidad. Tu realidad tiene que ser Jesús. Porque Él es la única verdad. Fuera de Él estamos en una fantasía, aunque suene muy lógico. Estamos en su gracia. Ahora, en la gracia, en la gracia, el Señor te va a llevar a conocer gente diferente a ti. Yo me aplaudo, porque ustedes están pasmados. Yo me doy crank yo. Gente diferente a ti. Gente, gente diferente, diferente, diferente a ti. Tú estabas acostumbrado a ti. Pero el Señor te va, en la gracia, a conectar y a llevar a conocer gente totalmente diferente a ti. En la gracia, el Señor te va a llevar a territorios diferentes. Tú estabas acostumbrado a ciertos territorios. En la gracia, el Señor te lleva a territorios totalmente diferentes a los que tú estabas acostumbrado. Y en la gracia, en la gracia de nuestro Señor, el Señor te va a llevar a hacer las cosas de maneras diferentes. Es todo sobre nuevos comienzos. La gracia de Jesús. Gente diferente, lugares diferentes, maneras diferentes. Alguien dígame amén. Abraza lo nuevo que Dios tiene para ti. Abraza lo nuevo que Dios tiene para ti. Abraza lo nuevo que Dios tiene para ti. Abrázalo, abrázalo. Abraza, abraza lo nuevo que Dios tiene para ti. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo Tiene que ver con nuevos comienzos Nuevos comienzos Tú vas a comenzar a hacer cosas Que antes tú no habías hecho Y tú vas a comenzar a hacer cosas Que tú no habías visto otros hacer tampoco ¿Cuántos reciben esa palabra? Cierren sus ojos Comienza en tu casa Comienza con los tuyos Si estás casado comienza en tu matrimonio Con tus hijos Comienza en tu hogar La Biblia dice Que todos somos pecadores Que no hay ninguno bueno Yo no soy bueno ni tú tampoco Todos necesitamos el perdón de nuestro Dios Yo quiero decirte que Dios te ama Dios te ama Y Dios te perdona Él te perdona A través de su Hijo Jesucristo No hay otra manera Ninguna religión te puede ofrecer una intimidad Y una relación con Jesucristo Él no murió para establecer instituciones religiosas Él murió para tener vida diaria contigo Para guiarte Para hablarte Y para amarte Cara a cara La Biblia dice Que todo aquel que crea Que Jesús es el Señor Ese Y más nadie Tendrá la vida eterna Hay un solo camino al cielo Su nombre es Jesucristo Venimos de países latinoamericanos Con una cultura religiosa Que nos ponen a hacer actos espirituales Y hacer repeticiones religiosas Y pensamos que hemos cumplido con Dios Yo quiero decirte Que eso no es de Dios Eso no es lo que dice la Biblia El cielo es un regalo Es por su gracia Por su misericordia El cielo es una decisión Cuando tú decides Tú decides Ponerte de acuerdo Con Jesucristo El Rey El Creador El Señor de los cielos De la tierra Y del universo Tú estás aquí hoy Porque Dios te está llamando Porque Dios quiere escribir tu nombre En el libro de la vida eterna Porque Dios quiere salvarte a ti Porque Dios quiere salvar tu casa Porque Dios quiere tocar tu descendencia Dios te ama Hoy es el día que tú vuelves a Él Hoy es el día que tú haces la paz con Él Hoy es el día que tú te reconcilias con Jesús Y mientras todo el mundo está orando Si hubiera alguien Alguien que diga Pastor ese soy yo Pastor hoy yo decido por la vida eterna Hoy yo decido por el cielo Pastor ore por mí Yo necesito a Dios Yo necesito a Jesús Bueno y en tu asiento Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Si hubiera alguien Levante su mano rápido Sin temor Sin miedo Dios le bendice Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Alguien más Déjame ver tu mano en alto Dios te bendice atrás Alguien más que diga Ore por mí Pastor Necesito a Dios Necesito a Jesús God bless you God bless you God bless you Alguien más No te vayas de aquí sin Él Te veo atrás Dios te bendice No te vayas de aquí sin el Señor No te vayas de aquí sin Él Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Alguien más Dios te bendice Alguien más Tal vez estuviste con Él Te separaste Te veo Y hoy quieres volver a Él Hoy quieres reconciliarte Con el Señor Jesús Déjame orar por ti Ahí en tu asiento Levanta tu manito Déjame ver tu mano Yo quiero orar por ti Te quiero invitar a que ores conmigo Es una oración muy sencilla Pero si la haces de corazón Tu vida nunca será igual Ahí donde estás Repite conmigo Di conmigo Señor Jesús Yo te recibo ahora Como mi Señor Como mi Salvador Perdóname Vamos, Silo Perdóname Me arrepiento Por todos mis pecados Señor Jesús Te declaro mi Rey Y mi Señor Amén Si tú hiciste esta oración Escríbenos Llámanos Quisiéramos ayudarte Quisiéramos enviarte En material ¿Sabes? Esto se llama Nacer de nuevo Cuando el ser humano Se arrepiente De sus pecados Y pone su confianza En lo que Cristo hizo En la Cruz del Calvario Eso te garantiza La vida eterna Así que déjanos saber Que tú oraste Hoy con nosotros Este programa Es una producción De Iglesia Jesus Worship Center En la ciudad De Miami, Florida Somos una iglesia Que te ayudará A amar a Dios Cuidar a tu familia Y cumplir tu llamado Nuestras reuniones generales Son los jueves A las 7 y 45 pm Y los domingos A las 9 y 30 Y 11 y 30 am Y a la 1 y 30 pm